Soy técnico en construcción civil, egresada de Santo Tomás, y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como tomasino. Mi primer semestre en Santo Tomás fue desafiante. Ingresar a una carrera totalmente nueva, donde no se tiene conocimiento, es un desafío importante. Pero a la vez fue entretenido. Tener experiencias nuevas, conocer otras áreas, pues, estuvo bien entretenido. En el sello Santo Tomás, en mi carrera, se nota. El poder tener el contacto con las demás personas, el respetarla, incluirla, tomar en cuenta sus decisiones, eso lo enseñó a Santo Tomás desde el primer momento. Era súper unidad. Tanto los profesores que estuvieron ahí siempre desde el día uno entregándonos todo, los administrativos también dispuestos a ayudarnos, y como compañeros súper unidos, enfocados todos en poder cumplir este objetivo que era terminar la carrera. Mis docentes se caracterizaban por ser profesionales activos de la construcción, por lo que todo lo que ellos nos enseñaban era basado en su experiencia, lo que hacía mucho más fácil poder comprender la realidad de la construcción actualmente en Chile. Nuestros profesores siempre estuvieron ahí con nosotros para todos los dudas, problemas que nos surgieran durante el camino. Estaba el apoyo, respondían nuestras preguntas. Jamás nos dejaron solo durante todo este proceso. Santo Tomás tiene una calidad de enseñanza muy buena. Su malla es muy completa, aborda todos los contenidos que están dentro de la construcción, y nos ayuda mucho a desarrollarnos profesionalmente, porque vemos todo, tenemos todo. Nos entregan todas las herramientas para poder ser buen profesional. Haber tenido los talleres de electricidad, de instalaciones de gas, de instalaciones sanitarias, topografía, laboratorio de hormigón, nos sirve para poder perfeccionarlo en lo que es técnico, porque nosotros como técnicos vamos a supervisar muchas veces estas partidas. Entonces, saber cómo se realizan de forma correcta, nos va a llevar a que cumplir los objetivos del proyecto al que tenemos a cargo. Se aplica con continuar perfeccionándose, haber tomado todos estos talleres, tener toda esta experiencia previa a técnico teórico que nos entregó Santo Tomás, hace que la continuidad de construcción civil sea mucho mejor y más disciplinaria que el técnico, y para poder entregar los conocimientos como corresponde. Lo que nos hace diferente como Tomasinos, es los valores que nos entrega la institución durante nuestra formación. El poder tener respeto hacia las otras personas, tener claro que todos son nuestros compañeros de trabajo, sin importar el desempeño que los demás entreguen. El poder incluirlo a todo, tener pensamiento crítico, siempre buscar la perfección en lo que hacemos, es la diferencia que hace Santo Tomás. Como técnicos en construcción civil, tenemos un amplio campo laboral. Podemos trabajar en constructora inmobiliaria, en laboratorios, en obras civiles, obras viales, trabajar como supervisores. Tener nuestro propio emprendimiento, por ejemplo, como construcciones menores, hacer asesoría, es un mundo muy amplio donde se puede aplicar el técnico en construcción civil. Actualmente estoy haciendo la continuidad de construcción civil, que entrega esta oportunidad a Santo Tomás para poder seguir perfeccionándonos con todo lo que es relacionado a construcción y aplicar los conocimientos que nos entregaron durante el técnico.